Música Muy buenos días, Canal 10, La Guadaña, en el estilo nuestro, anárquico, la Coluna de Urruti, los anarquistas del Ebro, la FAI, Javier Abreu, buenos días. Buenos días. Se te escuchó antes de... Buenas tardes y buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Empezamos La Guadaña, en Sanadú, marco incomparable. La otra semana estuvimos en San Isidro, porque esto parece ya un programa de gitanos. Tenemos varias sedes y vamos... O un... Es que lo acabas de decir con un tono horroroso. Horroroso, sí. Horroroso. Horroroso, sí. O de gomero. Es que somos lo que somos y tampoco tenemos que darle... Es una figura... A mí no me importaría. Trasumante. Somos pastores... Te voy a hacer una cosa. De las misas más bonitas de las que he estado, es una misa evangélica de los gitanos de la cuesta. ¿Ah, sí? Sí. Y en la boda más divertida, fue una boda que me invitaron los gitanos, el colectivo gitanos, o la etnia gitana de la cuesta. Donde mejor me lo pasé y donde más me he divertido. Fueron tres días, ¿no? Y yo estuve solo un par de horas. Y donde estuve... ¿Qué prudente eres? ¿No te quedaste a la final? No, no, no. ¿Qué boda gitana fuiste tú? No, porque yo soy una persona ya mayor con compromiso y esas cosas. Para no estar tres días desaparecido. Y de las misas más bonitas, es de la etnia gitana... ¿Tú eres creyente? Sí. ¿Muchos? Bastante. Bastante. ¿En quién crees? ¿En San Bancracio? Creo en Dios. ¿En los santos no? Creo en Dios. ¿No hay santos a los que llamas tú? No me quiero meter en San Jaleo. ¿En los plenos no ocurre? Es complicado. ¿No pides una plegaria a San Bancracio? En un país como el nuestro, todo lo que digas de santos, de religión y demás, es meterse en San Jaleo. Yo creo en Dios y ya está. ¿Hay muchos santos en el pleno de la laguna? Algunos hay, cada vez menos. Pero yo soy santo. ¿Ya quedan pocos santos en el pleno de la laguna? Yo soy santo porque aguanto, te aguanto a ti, aguanto a los demás. ¿Pero qué tengo yo que ver con el pleno de la laguna? Mucho, mucho. Yo no tengo nada que ver, ¿tú? Mucho porque tú intentas influir continuamente en la laguna, en la patria. Yo no entiendo en la laguna. Yo no entiendo en la laguna. En todos lados intentas influir. No, no, yo no entiendo en la laguna. Mira, ¿y diablos hay en el pleno? El diablo no existe. No existe el diablo. A mí no. ¿No? No, existe gente ruin. ¿Ángeles? ¿Como diablo no? ¿No? Un poco. ¿No hay gente malvada en el pleno? Sí, hay gente malvada en todos lados. Sí. En todos lados. En la política, en el periodismo. ¿Las concejalas que le dimitieron eran personas malas, malvadas, eran buenas, eran...? Personas equivocadas, lo han reconocido, al final se han arrepentido. ¿Y estaban en el error como la elegía? No, es su comunicado que leíste el otro día, que te vi leyéndolo. Reconocen que se han equivocado y se arrepienten. Sí, mucho. Tarde, pero oye, nunca es tarde si la dicha es buena. Se arrepienten en su comunicado de lo que han hecho a los años. ¿El arrepentimiento no es contigo, los tres arrodillados ante Cristo? No, yo no quiero esas cosas. ¿Ya no estás? ¿Para qué? Yo no estoy ya. Pero esa es la postura. ¿La misma postura que tú? No, mira, el único que está en un altar, que se cree santo y lo han convertido en santo, es Clavijo. ¿Fernando? Clavijo, sí, Fernando. ¿San Fernando de Porres? No, San Fernando I de Oramas y Iba a Monte. Iba a Monte, sí. ¿Va al monte? Se ha puesto en un altar, se ha puesto así con las manos abiertas, ¿no? Y en la mano derecha se ha puesto de rodillas a Sir Antona a pedirle y a rogarle, por favor, que cuente con él en un futuro inmediato. En el bólgote. Y en la mano izquierda se le ha puesto a Ángel Víctor Torres rogándole, suplicándole que cuente con él. Y Clavijo así, bueno, sí, con los dos contaré o sí o no, ya veré. Pero no es el ladrón bueno. Y los otros allí de rodillas delante de él. Pero no es el ladrón bueno y el ladrón malo. Dimas y el otro, ¿no? ¿Quién es el bueno y quién es el malo? Dimas está complicado porque Dimas ahora, en un lado le han dicho que tiene que seguir en la cárcel, en la cárcel de ricos. Exacto. ¿Está allí la cárcel de ricos? Son con privilegios. ¿Eh? Con un montón de privilegios. ¿Y quién no tiene un privilegio en la vida del señor? En algunos, en Tenerife II, no tiene ninguno. No, porque ahí van los pobres. En Tenerife II van los pobres. Los ricos van a la cárcel de La Palma o a la cárcel de Taiche, en Lanzarote. Sí, está claro, ¿no? Porque hay una función. Es que ahí viene, hasta gente de fuera viene. A pasar ahí su penitencia. Exactamente. En Taiche fue una funcionaria del Ayuntamiento de Santa Cruz. No sé, esas cosas no sé. Y en La Palma está un concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz también. ¿También? También. ¿Quién? Un concejal. ¿Quién? Norberto, creo. No, estás confundido. ¿Ya se fue? Está en la calle. Lo he visto yo por Santa Cruz a veces. Sí, lo salió, pero estuvo en La Palma. Ah, no lo sé. También está afuera Manuel Parejo. No, al que vi fue Manuel Parejo, perdón. No, el otro no. Manuel Parejo está en la calle. Manuel Parejo sí lo he visto. Sí, ya salió. ¿Está en la calle? ¿Ya estaba en la cárcel? Sí. ¿Ah, sí? ¿Entró? ¿Por qué? O sea, me acuerdo, salió una foto en el diario aviso. ¿Por qué? Digital de Canarias. ¿Por? Porque no iba a misa con frecuencia. Ah, mal hecho. Mal hecho. Era un pecador. ¿Tú nunca quieres contar las cosas completas si las costas a medias? Bueno, porque yo soy medio cristiano, medio católico, apostólico romano. Yo nunca te he preguntado por tus cosas, pero tú siempre me ha preguntado por las mías. Porque tú eres político y eres interesante. No, yo soy yo. No, tú eres político, igual de político que yo. Yo no soy político. Sí, lo que no eres es cargo público, pero político eres igual que yo. ¿Ah, sí? Sí. Ajá, está bien, eso está bien, ¿no? Me encanta. Soy político. Igualito de político que yo. ¿En serio? Sí. ¿Y por qué no estoy como tú? Ah, porque ahora vienen las elecciones y a ver si te eligen. ¿Ah, sí? Sí, a ver si te presentas y te eligen. Pero eres igualito de político que yo. En Arico. Si no, más. ¿Tú crees? Sí, sí, sí. Si no, más. Yo siempre reconoceré... Yo lo que pasa es que yo ahora no represento nada. Yo siempre reconoceré que el maestro en política eres tú. No. El maestro eres tú. Porque tú mandas más que yo y participas más que yo y nadie lo sabe. Yo, en cambio, no represento nada ni nadie y estoy aquí, alejando contigo. Ah, qué bien, ¿no? Qué mal, ¿no? Estamos muy mal los dos. Yo con un montón de poder sentado aquí y tú sin poder también estás aquí. Porque quieres tirarme de la lengua a mí, pero a ver si yo te la tengo. Ya termino tirando a ti. No, yo no tengo ningún problema. ¿Vamos a hablarle algo serio o vamos a hablar hablando de ti y de mí? No, sonó como una canción, ¿no? Sí. A Pimpín en la Escarlata, ¿no? Es bonita la canción. Es preciosa, sí. A ti te gusta... Ni contigo ni sin ti, ¿eh? ¿Te gusta la música española o inglesa? Depende. ¿De qué? Del ambiente. Del ambiente. Sí. El ambiente es bueno. Es bueno, depende, ¿no? Depende, claro. A mí solo me gusta la música española. ¿Solo? Que ya solo me gusta la música española. ¿Y qué canción cantas tú en los plenos de la laguna? Allá en el otro mundo. ¿Sí? ¿Te la sabes? En Muvisa, ¿eh? No, allá en el otro mundo. En el otro mundo no es Muvisa. En vez de infierno encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí. Eso es Muvisa, ¿no? En Muvisa se olvidaron donde estaba la perra. Pero sí eso es lo de menos. Pero a ver, ¿tú crees que realmente la crisis de la dimisionaria de la laguna tiene que ver con Muvisa o estamos hablando de otra cosa? No, no, tiene que ver. Muvisa. ¿Qué pasa? El otro mundo. Ahí, como decía el poeta, hay otros mundos pero todos están en esto. Mira, en Muvisa a corto plazo no se va a saber nada. A largo, sí o sí. ¿Cuánto es el largo? Dos años, tres años. Pero tarde o temprano se va a saber la verdad. Lamentablemente no a corto pero sí a largo. Sí o sí se va a saber la verdad. Otra cosa es que luego se suman las responsabilidades. Pero hay otro asunto donde nunca se va a saber. Y es el ingreso de los 7 millones de euros del gobierno de Canarias al Ayuntamiento de la Laguna para que construyeran el mercado de la laguna, de los cuales no se sabe dónde están ni qué ha pasado. ¿Expediente de qué? Pues algo parecido. ¿Tiene que ir al FBI a buscar el dinero? Yo con lo de Muvisa tengo una solución muy práctica. Y son, bueno, tengo dos soluciones. La primera es la más sencilla. La más sencilla es apretar una tecla, hoy en día, en un ordenador, y que a todos los concejales se le remita de manera telemática, de manera inmediata, todas las cuentas, los ingresos, los gastos y demás. Y eso se sabría qué ha pasado con eso. Lo más sencillo hoy en la administración pública es dar una teclita y todo el mundo lo sabría. Lo difícil sería llegar a un consenso y un acuerdo en el Ayuntamiento que sea un funcionario libre de toda sospecha y de tal, como el interventor, que vaya allí, coja las cuentas, las mire, los ingresos, los gastos y nos lo comunica todo. Eso sería lo más ético. Pero no quieren hacer una cosa ni la otra. Por tanto, estaremos un montón de tiempo mirando para otro lado. Casualmente, en el 2007 ya hablamos de la chumbera, en el 2011 se volvió a hablar de la chumbera en las puertas de unas elecciones, me refiero, y en el 2015 lo mismo, y ahora en el 2019 va a pasar lo mismo. ¿Quiénes pasan, quiénes sufren esto? Los vecinos. ¿Tú pondrías la mano en el fuego por el interventor de la laguna? No, yo no pongo la mano en el fuego por nadie. ¿Y por la secretaria? Por nadie. Por nadie. ¿Y entonces? No, yo simplemente quiero que hagan su trabajo. La ley está para que proteja y pone la mano en el fuego por la novedad, la honestidad. No, yo no pongo la mano en el fuego por nadie. Y la imparcialidad, por así llamarlo, de los altos funcionarios de los ayuntamientos. Yo no pongo la mano en el fuego por nadie, ni tampoco quiero que nadie la ponga por mí. La audiencia de cuentas que dirige Colisión Canaria con el presidente Pedro Pacheco ha firmado un acuerdo con la asociación de secretarios y inventores de Canarias para fiscalizar o controlar mejor las cuentas de los ayuntamientos abiertos. Y lo mandan, notas de prensa. Es una burla. Es una burla. Por eso te digo. Es una burla. Mira, lo único para mí... Acitol se llama la... De las cosas buenas que hizo Rajoy, hizo la ley de estabilidad. Sí. Sí, sí, porque intervino muchos ayuntamientos donde tenían un montón de facturas escondidas en las gavetas, guardadas en las gavetas. Los ayuntamientos estaban arruinados. Y las comunidades autónomas, ni te quiero contar, y... ¿Hubo un rescate entonces? Sí, hubo un rescate y una intervención de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas. ¿Por el Estado? El Estado ha intervenido, por orden de Europa, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. ¿Qué es lo que sucede? Que algunos han maquillado las cuentas, les han dado una manita de pintura, y han vuelto otra vez a las andadas. Y están cientos de millones de euros escondiéndose en las gavetas para después de las elecciones a ver si afloran. Pero hay deudas de los ayuntamientos en general que afloran al año, a los cinco o a los siete años de su gasto. Y esto es una canallada, una sinvergüenzada, que deberían de responder con su propio patrimonio tantos funcionarios que participan en esto y sobre todo políticos y periodistas que ni te cuento, que ni te cuento, que cobran a mansalva de las administraciones públicas y esas facturas se esconden y se meten en las gavetas. Eso está pasando, pero a diario, en la administración pública. La pena es que no exista una ley más rigurosa que la que hizo Rajoy para que si tú no tienes dinero en la administración pública, llámese ayuntamiento, cabildo, comunidad autónoma, no gastes. Si tú no tienes en el presupuesto el asunto, no lo puedas gastar. Y aun cuando lo gastes, que tengas que justificarlo de manera inmediata. Y que todo el mundo sea todo con transparencia. Yo no quiero saber las cuentas que tú tienes en tu casa, porque no me interesan, porque el dinero que tú tienes en tu casa o que tienes en el bolsillo, eso es cosa tuya. Pero el dinero que es de todos, de un ayuntamiento, de un cabildo, de una comunidad autónoma, eso deberíamos saberlo todos. Es que eso debería estar colgado euro por euro, céntimo por céntimo, en las páginas web. Hace 50 años, 30 años esto no era posible, pero hoy en día sí. Eso debería estar... ¿Usted gastó en esto? Pues oiga, esto se cuelga mañana en la página web, yo sé que han contratado a Félix, a Juanito Pepito, y lo que ha costado y el concepto de por qué y para qué. Esto debería ser lo normal, porque es el dinero de todos nosotros, no es el dinero suyo. Y ellos siguen manejando los fondos que son de todos nosotros como si fueran suyos. Y regalándoselo a los amigos y contratando barbaridades, y chuminadas y despilfarrando el dinero. ¿Tú permitirías que en tu comunidad de vecinos, por ejemplo, los que vivimos en un edificio, que el presidente de la comunidad de vecinos se gastara el dinero en sus fiestas y en sus historias, y no diera cuenta a los vecinos hasta años después? No. Entonces, ¿por qué se lo permiten a un ayuntamiento? ¿Por qué lo permitimos en la comunidad de vecinos? De todo tipo y de todo color. De todo tipo y de todo color. O sea, el dinero no es tuyo, coño. El dinero es de todos los ciudadanos. ¿Y está la rueda de prensa de Pedro Martín y Josefa en el capítulo? No. ¿Por qué? Porque no soy periodista, no estaba convocado, no soy periodista y yo simplemente opino. Bueno, pero una persona interesada. Porque tengo que ir yo a esa rueda de prensa. Bueno, pero una persona interesada, ¿no? No, no, no. Allí no hay nada interesante que había que contar. ¿No? ¿Por qué? No, porque yo creo que ese tipo de rueda de prensa se dan solo con dos motivos. Y no se dio el caso, pues no hay nada que... ¿Qué motivos? Pues que tenían que haberse ido del gobierno del Camilo, desde mi punto de vista. Pero desde el principio, ¿no? Es que nunca deberían de estar ahí. Por lo que ha sucedido a lo largo de los últimos años, de los insultos, las descalificaciones, las mentiras, los engaños del presidente del Cabildo, al conjunto de la ciudadanía de Tenerife, en todos los aspectos. Acabo de ver hace unos días cómo el presidente del Cabildo vuelve a anunciar el metro del sur de Tenerife, vuelve a hablar del tren del sur de Tenerife, vuelve a hablar de la ampliación de la autopista del norte de Tenerife, vuelven a presentar un montón de proyectos que salen en algunos periódicos amigos de ellos a toda página, a cinco titulares que dicen vamos a hacer esto, vamos a hacer otro. Vuelven las maquetas. Las maquetas son mentiras. Ni hay carril bici, ni hay carril guagua, ni hay aeropuerto nuevo, ni hay estación de pasajeros, ni hay absolutamente nada. Ahí se gastaron un montón de millones. Pero viste que el tío dice que en el norte no, pero en el sur sí. ¿Has visto cómo se gastaron un montón de millones? ¿Y por qué en el norte no? ¿Has visto cómo se gastaron un montón de millones ahí en el muelle de Granadilla? Para nada, para nada. Y ahora reclaman otro puerto. No, no, pero viste que dijo el presidente del Cabildo que en el norte no, que ya Tixa cubre el norte. El norte es que han engañado a los vecinos desde el principio hasta el final. ¿Dónde está la terminal de guagua del puerto de la Cruz? O la de la Rotava, o la de Icodro... Mi pregunta, ¿el señor Francisco Linares no salte, le muerde el cuello al Carlos Anón? ¿Qué va? ¿Por qué? El alcalde de la Rotava, eximio al Francisco Linares. Porque el alcalde de la Rotava, como el anterior que estaba, lo único que quiere es que le den cuatro duros para arreglar cuatro jardines. Sasson Macetas, lo que me ha dicho. A mí no me da lo mismo como lo quieras llamar. Solo están para que le den cuatro duros para arreglar cuatro jardines. Francisco Linares que está investigando dos causas judiciales. ¿Por qué? ¿Por factura? ¿Qué factura? Una de la luz. Y por gastos. Él sabe mucho de la luz y algunos amigos suyos saben más de la luz que tú y que yo juntos. Veo que estás en la onda, Javier Abreu. ¿Y por qué no voy a estar en la onda? Digo, yo no sé, ¿qué sabías tú de la luz? De la luz sé bastante. ¿Tú eres Einstein? No. Casi. Yo soy aquel que después de 30 años vacilaron a unos vecinos, bueno, a muchos vecinos de la laguna, y fui y le puse la luz, no solo en sus viviendas, sino en la calle. Pero en el norte hay un lobby de la luz, ¿no? Sí, sí. Mucho. Mucho lobby, muy lobby. Pero es un lobby de la luz oscuro. No, es un lobby muy lobby lobby. Oscuro. ¿De lobby? Lo de oscuro lo pones tú, no sé por qué. Si es luz, no puede ser oscuro. Es oscuro el lobby. Es un lobby, muy lobby, legalizado. Muy bien. Con concesiones, ¿no? Ya te he dicho yo que el agua, el agua de beber, de regadío, y de todo tipo, está en manos de los mismos que tienen la luz, la basura y el piche. Y ofra el chorrillo. Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Esa carretera es lo mismo. Oye, me pareció increíble que Podemos hizo una jornada y habló de lo que hemos hablado nosotros. ¿Dónde? Como que una jornada dice que los que tienen el piche dominan la luz, el agua y no... Ah, los dueños del agua son los dueños del piche. Y es una cosa que Podemos te ha copiado, ¿verdad? Por si no lo ha copiado, pues muy bien copiado. Con Marrero, en una jornada del otro día, muy bien, muy interesante que otros partidos políticos asuman este discurso. Pero la pregunta a continuación sería, ¿por qué lo dice usted? Porque yo sí puedo decir por qué lo digo. ¿Y por qué lo dice? Porque conozco los consejos de administración. De la luz y el agua. De la luz, el agua, la basura, el piche, la sanidad, las mercancías, el muelle. Sé quién es quién. Vale. Y ellos intentan que yo no sea el que lo cuente. Y lo han conseguido en muchos casos. ¿Tú vas mucho por Tejina? Sí, bastante. Sí. Tejina de San Cristóbal de la Laguna. Exacto. Pueblo de Tejina, San Bartolomé de Tejina. ¿Qué hay que pasar por Tejeste primero para llegar a Tejina? No, no tiene por qué. ¿Hay otro lado? Sí, hay varios lados. Sí. Pero Tejeste está en medio, ¿no? Tú puedes venir de Baja Mar y entrar en Tejina, puedes venir de Valleguerra y entrar en Tejina, y puedes venir de Tejeste y entrar en Tejina. Vale. Se ve que no conoces la laguna porque para llegar a Tejina no hace falta pasar por Tejeste. Pero estoy hablando de Tejeste como cantón. Tú puedes pasear por todo el municipio de la laguna sin entrar en Tejeste. Sin entrar en Tejeste. Y Tejeste es cantón independiente. Tejeste es, como tú sabes, un municipio que está rodeado completamente de la laguna. Exactamente. ¿Y por qué no lo coges? ¿Pero lo puedes pasar o...? ¿La laguna no lo coges? Yo no soy partidario de coger, de apropiarse, de esas... Deja de este tranquilo, ¿no? Que la gente elija sus futuros como mejor estima y comenta. Es decir que Tejeste quiere seguir siendo ayuntamiento, que lo siga siendo y si no quiere seguirlo siendo... Porque después lo mismo te pueden hacer a ti. Y entonces tú vas a cacarear y no tendrás argumentos morales para defender lo contrario. Bien, tú vas a Tejina, ¿no? Y vas caminando por Tejina. Yo hace unos días estuve en Tejina, haciendo varias cosas. Fui a misa, Tejina. A la iglesia, ¿no? Tan bonita que tiene. San Bartolomé tiene el problema del campanario que no se lo han querido arreglar. ¿Quién? Estuve en un funeral del padre de una amiga y después estuve reunido con los de la banda de música, la Sociedad de la Música de Tejina, San Sebastián. ¿Qué le pasa? Porque llevan años y años sin pagar un montón de dinero que les deben, sí. Les deben más de 30.000 euros. ¿Y esa factura dónde está? Escondido en la gaveta del ayuntamiento. ¿Y el interventor lo que dice? Yo qué sé. ¿El secretario? Tampoco. ¿El técnico? Tampoco. ¿Quién es el técnico? Pues como no vayas tú. ¿Eso no es la cultura? ¿Cómo no vayas tú y lo arregle? ¿Eso no es la cultura? ¿Cómo no vayas tú y lo arregle? No, yo te voy a arreglar, yo tengo una descapacidad. Eso es la... ¿Cómo no vayas tú y lo arregle? Tampoco, voy a ir, venga, gracias. ¿Eso no lo lleva a la cultura? Como no vayas tú y lo arregles. ¿Pero quién tú? Como no cuentas lo que tienes que contar en otros lados, ¿qué quieres que yo cuente lo que tú no contaste en otros sitios? No, no, no. Ya te conté lo que tenía que contarte. ¿Pero qué dices, hombre? Estoy hablando... Que me quites la mano ya para allá, que me estás mareando ya con la mano, hombre, que te doy. Eso, a ver, escucha. ¿Ustedes han visto qué personaje más lento en la historia y que quiere meterse nada más que en donde nadie lo ha llamado? Escúchame. Ya te conté lo que tenía que contarte. Ahora quiero que tú me cuentes a mí lo que no me quieres contar. Escúchame. Eso lo lleva a cultura, el organismo autónomo de actividades musicales, ¿no? No. ¿Tú me vas a contar algo hoy? Sí. ¿Qué me vas a contar? Te está hablando de Tejina, la cooperativa de agrícola de Tejina. No, yo te estaba hablando de la Sociedad de San Sebastián de la Música, que es privada. ¿Y qué pasó? Le debían 30.000 euros. Le deben hace un montón de años, un montón de dinero. Pero acá no se haría cultura. Ahora ha pasado por allí, todos los políticos la han subido a Internet. Sí. Lo puede ver en Facebook, sí. Pero no hay dinero. ¿Eh? Pero van allí, pero no. Y claro que sí hay dinero, como no que no hay dinero, claro que hay dinero. Y no le han dado dinero. Y tú quieres mezclar las cooperativas. Las cooperativas de Tejina, de Tejina. No, no, no. De Tejina. Solo quieres hablar de la de Tejina. Sí, claro. No, yo quiero hablar. Si hablamos de las cooperativas, hablamos de todas. ¿Todas han fracasado? No, todas las han llevado al fracaso, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Oye, ¿cómo se explica que la cooperativa de Tejina y la cooperativa Cocarme, de Granadilla, que tiene una fila en Vilaflor, tengan la misma estructura que las ha llevado a la ruina? Los mismos modos operandi. Mira. ¿Cómo se ha exportado ese modos operandi? El... Me parece curioso, ¿no? No. Estando dirigidas por personas de distintos... Curioso, curioso. ...carif políticos. Curiosos hay muchos en la isla. Tú eres curioso, ¿no? Pero mira, las papas, el queso, las flores. Cortadas. Sí, y sin cortar. Sí. Las papas, el queso, las flores, el vino. El vino. La leche. La leche, las vacas. El pepino. Las ovejas, las cabras. Las hortalizas, las abejas. Hasta las abejas de la miel. Sí. Algunos han estado haciendo durante años negocios. Mil millonarios. Más. Más que mil millonarios. Muchos, miles de millonarios, millones. Sí. Y de esto estamos hablando en serio, ¿eh? En serio, ¿no? Esto es un tema más serio. Una vez se le dio, hace años ya, a una cooperativa se le dio seis millones de euros que eran mil millones de pesetas, ¿no? Sí. De golpe. Más lo que ya se le había dado. Tragata. Aquí vinieron vacas holandesas e israelitas. Papas de Irlanda, de Israel y de Guadalajara. Pero las vacas de Israel no son las mismas que quiere llevar Sirianer allí, que dice que en Canarias las vacas... Perdón. Las vacas... Las vacas están cansadas de Canarias. ¿Tú te acuerdas del... Digo yo, no sé. ¿Tú te acuerdas del toro de Ormaechea? Sí, coño. ¿Te acuerdas? Me acuerdo. Que había comprado Ormaechea, era el presidente de Cantabria, que estaba ido, y compró un toro que costó una millonada, no me acuerdo cuánto costó. Y el toro era un pedazo de animal tremendo. Era para hacer cariño a las vacas, ¿no? Para hacer el amor con las vacas, claro. El toro costó una millonada. ¿Te acuerdas que semanas después, meses después, aquel toro, haciendo el amor, se estropeó un tobillo, una pata, y lo tuvieron que sacrificar? Exacto. Bueno, pues aquí ha habido... Estaba fogoso el toro. Aquí ha habido... No te vayas por peteneras, chico, que te pierdes. Gracias, Javier. Como copresentador, te llamo al orden. Muchas gracias. Aquí ha habido muchos toros, no uno. Con el tobillo partido. Muchos toros de Ormaechea. Con la misma fogosidad y la misma impedida. La misma. Y cuando hablamos de toros, podemos hablar de las abejas, de las cabras, de la leche, de las... ¿Del REA o quieres hablar tú? No, 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 no. Eso es otra cosa. Eso ya sería para 10 programas seguidos, para hablar del REA. Sí. Aquí podríamos hablar de muchas cosas de estas. ¿Y esto qué tiene que ver con lo que empezamos hablando? Pues mira, en Valleguerra había una cooperativa. Que se la cargaron. En Tejina había varias cooperativas. La última también se la cargaron, que es la que estamos hablando. La cooperativa de las papas. Que no ha habido una, sino ha habido varias cooperativas. También. De la leche, de vaca. Y siempre, siempre han estado los mismos personajes detrás de la operación. Después de la publicidad, seguimos con, yo creo, el escándalo más gigantesco, la olla de podredumbre más grande que hay en Tenerife. Es lo que estamos hablando en este momento. Y si ustedes... ¿Ustedes podrían asumir que Mercadona haya recibido 112 millones de euros de ayudas por parte del gobierno de Europa? Sí, porque son los mismos. Los mismos. Bueno, después de la publicidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Guadaña, Canal 10 Televisión, en el sur y en el norte de Tenerife. Que no olvidamos sin ver el norte, Javier. ¿Te olvidaste tú, no? No, no, bueno, vale. Perfecto. Me he oído yo. Ella se acaba de excusar. Parece que siempre no abandonas la mente plenaria tú. Siempre buscando excusas. No, es que tú eres el que lo estás diciendo. Bueno, La Guadaña con Félix Roja y Javier Abreu, copresentador. El que no tienes que tener errores eres tú. Tú lo haces. Tú lo quieres hacer, pues lo haces. Bueno, perfecto. Bueno, Cooperativa de Tejina. ¿Otra vez? ¿Ya lo habéis terminado de hablar? ¿Qué más quieres saber? Porque hay una cosa curiosa. Se organizó un acto contigo y tú dices que no tenías noticias. ¿Conmigo? Sí. Conmigo no se ha organizado. ¿Y vas a hablar de Cabo Verde? Que no, que conmigo no se ha organizado ningún acto. Ya me lo contaste el otro día en privado. Que no, que no. ¿No? Nadie me ha llamado para ningún acto. ¿Santiago Pérez y tú no fueron? No, creo que ni Santiago fue a ningún sitio. Conmigo no han organizado nada. ¿Santiago te ha interesado los de Tejina en la cooperativa? Supongo que igual que Santiago, igual que yo, igual que un montón de vecinos. ¿Y por qué la comisión no sale? Igual que un montón de vecinos que les dejaron en la ruina. ¿Y la comisión? Como en tantas cooperativas. ¿Y por qué no sale la comisión? ¿Qué comisión? La investigación de la cooperativa. Yo qué sé, porque me preguntas a mí. ¿Te pregunto? ¿A mí por qué? No sé, ¿tú no estás en la comisión? No. No estoy en ninguna comisión. Ya yo he dicho públicamente una y mil veces lo que tenía que decir con la cooperativa de Tejina, con la de Cocarmen y con la papa, con la cabra. ¿Señala a Juan Antonio Alonso como responsable de todos? Yo creo que no es una cuestión de señalar a unos u a otros. Es cuestión de saber exactamente qué es lo que ha pasado en todas las cooperativas que se ha puesto dinero público. ¿Tú has leído en la mesa de Tejina esa publicación? Sí, sí lo he leído. Pero yo creo que lo importante es que el dinero público, cuando se da a una entidad, llámese cooperativa, llámese asociación, lo que sea, ¿no? Sea con transparencia y se sepa en qué se ha gastado y cómo se ha gastado y sobre todo que se justifique el dinero. Si aquí pasa lo que ha pasado con las chumberas o con tantas y tantas obras o en tantas carreteras o en tanto espacio público, se ha gastado un montón de millones de euros del erario público y nadie quiere dar ninguna explicación ni ninguna aclaración, ni sabemos dónde está el dinero. Yo no quiero buscar el culpable. Lo que sí quiero saber es de dónde se ha gastado nuestro dinero. Javier, desde que estamos haciendo este programa juntos, tengo la sensación, tú transmites un mensaje bastante duro, no explícito, pero... Y es lo siguiente, los políticos tinerfeños, en este caso, ¿no? No están haciendo las cosas como deben ser. Hay una realidad que desconocen los ciudadanos, en la cual están ellos todos, sin importar color y condición, y que realmente estamos hablando de un saqueo generalizado, una actitud absolutamente nada que ver con la democracia, con los controles, con la... Y eso es un poco la idea que yo creo que estamos transmitiendo, que tiene mucho que ver con una cosa que no tiene nada que ver, pero que sí tiene que ver en el sentido de que tú, cuando hablábamos del narcotráfico, tú hablabas de unas personas, unas estructuras, que lo hacen posible, pero que nunca se sabe, que son impunes y tal. ¿Tú crees que eso está instaurado en la política municipal, insular y regional, en Canarias? Para que los políticos hagan las trastadas de las que algunos hablamos continuamente, tienen que haber dos connivencias indiscutibles, que es la prensa, los periodistas, o algunos periodistas, para ser más exactos, y algunos empresarios. Es decir, algunos políticos, no todos, pero algunos políticos, algunos periodistas y algunos empresarios que influyen mucho en esta isla, no quieren que se hable de determinadas cosas. Y eso está en todos los estamentos. Pero la obligación de un político honrado y de un periodista honrado, que es el caso, lo que nos debe de llevar es a exigir, no lo que pasa en la casa privada de algunos, sino en la casa común. Es decir, en los ayuntamientos, en los cabildos, en la comunidad autónoma, en el Estado, todo lo que se haga con dinero público, tiene que ser transparente. Exactamente. Punto. En la igualdad de condiciones. Es que nos tropezamos constantemente con esta oligarquía, que es el gobierno de los pocos, como hacían los griegos, esta oligarquía económica, que después se traduce hacia una... O sea, los dueños del capital o de la producción, yo estoy muy marxista ahora, son los que influyen en políticos y periodistas, ¿no? Y eso, ¿sabes cómo se llama? Los señoritos, los señoritos, como se llamaba siempre en España, claro, hoy se llama mafia, pero en fin, los señoritos de toda la vida han puesto a algunos medianeros en algunas fincas que les interesaba. Llámese la finca de las administraciones públicas o llámese la finca, porque ellos siguen creyendo que todo esto les pertenece en el entorno en el que vivimos, han puesto a algunos medianeros en las administraciones públicas con mucha publicidad y mucha pasta y mucha historia, en los medios de comunicación y allí donde haga falta, porque ellos siguen creyendo, los señoritos, de que la democracia se puede pervertir, se debe de pervertir, para ponerla a su servicio. Antaño creían que solo se debería de gobernar a través de una dictadura. Hoy creen que solo se puede gobernar o solo se debe de gobernar poniendo medianeros en los centros de poder. Llámese la justicia, llámese la prensa o llámese los cargos públicos. Te pongo un ejemplo muy importante, y eso lo podemos ir desarrollando en otros programas, pero que viene muy bien al hilo de todo lo que estamos hablando. Canarias, para mí, es el experimento perfecto del dominio que estamos hablando. Por ejemplo, comparándolo con Italia, Canarias tiene un gobierno que lleva 30 años en el poder, que tiene sometido a todo el mundo, incluso a los partidos políticos que están en la oposición, y que es más refinado. O sea, cuatro personas, los famosos cuatro alcaldes que crearon a Ati, ¿te acuerdas? En el Rosario, esa fundación, han logrado crear un régimen político, perdón, un régimen de dominación político-económico y social, que permite que tú digas hoy que Clavijo está así, y por un lado tiene a Sierra Antone y por otro lado tiene a Ángel Víctor Torres. Y eso no lo hacen ni los italianos. La diferencia es que algunos podemos contar estas cosas, aunque luego vengan las persecuciones, los insultos, las descalificaciones, las expulsiones incluso de los partidos, pero que esta es la realidad y que Ángel Víctor está de rodillas en la mano izquierda de Clavijo pidiéndole agua por seña y a Sierra Antone en la otra también, y que delante de él se pondrán el resto que falta también. ¿Y por qué sucede esto? Porque todos quieren comer en el mismo dornajo, pero no quieren comer hierba de calidad, quieren comer incluso las fregaduras. Todo, todo. Las fregaduras, que les pongan las fregaduras en los dornajos. Lenguaje canario. ¿Por qué sucede esto? Pues sucede porque la inmensa mayoría de los canarios y canarias son o somos cómodos, no queremos saber nada, no queremos participar de la política, no queremos saber cómo se gestiona un medio de comunicación, cómo funciona la justicia. Si todos participáramos un poco, todos fuéramos a votar, todos produjéramos un cambio de verdad, no con revancha ni con historia, sino hacer un cambio de verdad para que los recursos de la administración pública sean destinados a la gente que más lo necesita. Lo cual no quiere decir que no destines a otros, pero el mayor número de recursos a quien más lo necesita, para estudiar, para sanidad, para educación, para vivienda. Esto sería lo lógico. Pero esto en Canarias hoy no lo defiende ni siquiera la mayoría de los partidos progresistas. Pero yo me asombro cómo alguien no puede estar defendiendo, pues, ahora que tenemos recursos, que sobran un montón de millones, pues arreglemos la sanidad. No, van al Parlamento, ladran, pero luego no se van al juzgado. Oiga, si usted dice que el consejero ha falsificado datos públicos, que son todos nosotros, no las cuentas de su empresa privada, sino las cuentas nuestras, usted lo dice allí y a continuación se va al juzgado. O va al juzgado primero después del Parlamento. Claro, ¿por qué usted no va al juzgado? Porque está comiendo el mismo dornajo. Porque si no, usted iría al juzgado. Si usted fuera una persona decente y cree que lo que se está haciendo es dañino para su pueblo, para su gente, para su isla, usted iría al juzgado. ¿Por qué no va? Porque están comiendo el dornajo. ¿Dónde está el dornajo hoy? O para el chorrillo. No, qué va. El dornajo está entre Francia e Inglaterra y una isla ahí chiquitita, así chiquitita, chiquitita. Ahí está el dornajo. Jersey. Sí, y también en Nagadir. En Nagadir, tú vas allí al Parlamento, cuentas la historia, luego te vas a Nagadir y en Nagadir te ponen las fregaduras. Porque ni siquiera te alimentan bien, porque ellos alimentan a lo suyo. Pero te llevan a Nagadir. A los restos. Sí, allí te ponen el dornajo y te ponen las fregaduras. Las fregaduras son los restos, sí. Esto es lo que pasa en nuestra tierra. Pero cuando tienes el pelo largo, las fregaduras no te ensucian el pelo. No, mira, han creído, Feli, escúchame, han creído que de verdad que los partidos son un fin en sí mismos. Y no son un fin en sí mismos. Los partidos es un medio que debe estar al servicio del conjunto, de la ciudadanía, con valores y con principios. Javier, cuando tú empiezas una guerra política para cambiar, como estamos intentando hacer, en La Guadaña, Canal 10, en el sur y en el norte, con Javier Abreu, Félix Rojas, el amigo Sandro, Jorge Suárez, Don Carlos y Sanadú, Sanadú, maravillosa Sanadú, Chachi. Cuando empiezas a pelear contra este sistema, este régimen, yo estoy muy de acuerdo, aunque hay gente que no, con la terminología de régimen que decía Santiago Pérez, con régimen de Ati y todas esas cosas. Hay gente que lo cuestionan, pero cuando llegas al fondo, a los vecinos están todos también metidos en el tornado, muchos. Mucho. Pero mira, yo, para no poner otro... Es excepcionante. Para no poner otro... ¡Hola, amigo! Para no poner otro... Está bueno eso. Para no poner otro como ejemplo, ¿no? Pero yo que simplemente he sido un simple concejal de La Laguna, un simple concejal de La Laguna, he recibido más críticas, más titulares, más a cinco columnas, que es como se destaca la mayor de las noticias en un medio de comunicación, que un consejero de Sanidad. Que cualquiera de los consejeros de Sanidad, yo la he recibido, más crítica que ellos. O que cualquier consejero de Obras Públicas que ha dejado cientos de carreteras sin asfaltar, sin hacer, o ha engañado o han mentido. O que es consejeros del gobierno que se llevaron o desaparecieron en su etapa, para ser más exactos, miles de millones de las antiguas pesetas. Un personaje insignificante de un municipio que simplemente es concejal, le das más crítica que aquellos que han robado, engañado y estafado en tu tierra. O sea, ¿por qué? ¿Qué tengo yo si no tengo empresas, no tengo nada? La lengua. Y como tengo una lengua así de larga, pues no me quieren en mi antiguo partido, no me quieren en los medios de comunicación y en muchos otros sitios. ¿Por qué? Porque cortan. ¿Pero no hay algún partido que quiere una lengua larga ahora? ¿Una especie de murga o qué? No, mira, aquí no. Aquí los partidos tradicionales en nuestro país no quieren a nadie que les proteste ni creen en la democracia interna. Solo creen en el sometimiento para a su vez ellos ir a comer las fregaduras. Porque si fuera para hacer el bien, si tú estableces una disciplina férrea en tu partido para hacer el bien, porque vas a transformar la sanidad, la educación, las viviendas y tal. Porque tú dices, oye, cállate, Félix, porque yo mañana, con que tú te has callado, yo mañana voy a poner las matrículas gratis en la universidad o en los colegios. Yo sería el primero y tú también, que nos callaríamos. Pero no. Mañana lo que quieras es subir las matrículas en la universidad, las tasas. Mañana lo que quieras es aumentar las listas de la sanidad pública para beneficiar a la privada. Tú te pegas quejándote en el Parlamento, Félix. ¿Tú crees que es digno que quienes van al Parlamento a quejarse de la sanidad pública como está, luego se saquen las fotos con los dueños de la privada? Que luego vayan a comer con ellos todos los días. Pero no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Mira, desde que yo terminé de aconsejarle agua, jamás la empresa que era socia de té y de agua, Canal Agua, me ha invitado ni a un café. A todos los demás les han buscado chadero y han tenido puertas giratorias y tal. La pregunta es muy simple. ¿Por qué no me han invitado ni a un café? Porque no me podían ver en pintura. Porque hice cumplir la ley. Porque hice cumplir con las normas. ¿Quién es más? Porque hay que ir a la administración pública a defender lo público, no lo privado. O sea, que en Canal Agua hay una foto tuya, están haciendo, tirando... En Canal Agua, el día que yo me fui, tiraron voladores. No, me refiero, que cuando estabas tú hacían Diana con tu foto. Sí, 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 hasta que lograron echarme y cuando me echaron han tirado voladores. Sí, sí, no me importa. Yo fui a cumplir con mi obligación. ¿Porque Canal Agua es un pudridero? No, Canal Agua es una empresa que... De los dueños del picho, ¿no? Que si conocieran al pueblo canario deberían de estar agradecidos de los millones que han ganado en Canarias y deberían de... Ser más humildes. Ser, no, humildes, generosos con el pueblo canario. Con todo lo que se han llevado de aquí. ¿Han saqueado, quieres decir? No, porque la gente... Saqueo es cuando la gente no se entera, pero la gente se ha enterado, ¿no? Pero... El mayor negocio hoy en Canarias lo que más dinero da... Es el agua. Es el agua y la basura. Sí. El agua y la basura. Vale, perfecto. Y han aprendido muchos de algunos de este asunto porque... O sea, tú no estás en Canaragua y ni... Usted fuiste al ayuntamiento por el tema de Canaragua. ¿Está diciendo eso? A mí me echaron del ayuntamiento. ¿Por el agua? Por el agua. ¿Solo? No, no, no. ¿No había política? Luego ya muchas otras cosas, muchos chanchullos y tal. Pero la base, el comienzo... El comienzo de la instrucción... De Canaragua. Del agua, sí. Del agua. De estar allí. Sí. Y de los pozos y las cosas que tú decías y todo eso, ¿no? Sí, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya a pegarnos, a futigarnos. Yo hice lo que tenía que hacer y lo volvería a hacer. O sea, que los aguatenientes van a hacer... Y si algún día tuviera la oportunidad, lo digo para que no me ayuden, para que vayan en contra de mí, si algún día tuviera la oportunidad lo volvería a hacer. Entonces, yo propongo a los aguatenientes de La Laguna que consiguieron esto que hagan el día de la erradicación de Javier. Sí, está bien. Y hagan un homenaje, ¿no? Sí, sí, estaría bien. Y hacer una comida celebrando el día que te fuiste. Estaría muy bien. Y recordándolo, el primer aniversario, el segundo aniversario, ¿no? ¿Qué más da? Sí. Uno debe de ir allí con la satisfacción del deber cumplido. Tú sabes que... Ya está. Hecho. En el polis restricciones de agua, el agua es de mala calidad... Bueno, pero es que en Tenerife... En Tenerife... Se pierde mucha agua. En Tenerife se pierde... Tranques. No, no. Ese no es en negocio. No es en negocio. No, pero estoy diciendo cosas... Sí, sí, pero... El servicio es fatal, o sea, nos pagan a precio de oro, una cosa así. No lo he dicho yo, lo dicen las administraciones públicas, la audiencia de cuentas, entre otros. Sí. Que el 60% de las aguas de beber que compran los ayuntamientos, el 60%, se pierde a drede. Se pierde a drede. El 60% de lo que compran los ayuntamientos se hace que se pierda a drede. ¿Para qué? Para seguir comprando más. Para comprar el volumen. A la mayoría de los ciudadanos de Tenerife le cobran por su depuración, por la depuración de sus aguas a través del recibo del agua, le cobran la depuración y toda la sociedad hoy sabe que en Tenerife no se depura la mayoría de las aguas, pero la sigue pagando. Y nadie la reclama. Ni un colectivo vecinal, ni un partido político, nadie va y presenta una denuncia. La fiscalía no actúa de oficio. Ya sabemos por qué. Pero es que nadie tampoco va y presenta una denuncia. Pero si los ciudadanos son seres humanos beben agua, ¿no? Pero ¿por qué no van y presentan una denuncia? Vamos a ver agua, Javier. El fiscal, el fiscal, los partidos políticos, todos, mírame Félix, todos, pagan el agua que consumen en su casa, se supone, que se beben y la que se va por el bate o por la lavadora. Pero nadie ha presentado una reclamación al ayuntamiento para que le devuelvan el dinero mal cobrado. Pues ya saben. Javier, último ya. Te recomiendo que vayas a ICO y preguntes por el concejal de ciudadanos domingo el chicha. ¿Domingo? El chicha. ¿El chicha? El chicha. ¿Lo del chicha que viene? El chicha porque el nota así. Chicha. Tómalo, la chicha. Ah, yo pensé que lo de la chicha. No, la chicha no, la chicha. Domingo, chicha. Contrólate un poco, hermano. Contrólate un poco. Voy a mandar a don Javier a que hable con la gente y cuente lo que está haciendo usted, concejal de ciudadanos y por cierto, los concejales sociales. ¿Tú quieres hacer el programa en ICO? Yo te llevo. Con domingo el chicha. Pero el chicha no hay para hoy. otra cosa. Y los ciudadanos. ¿Qué ciudadanos? Que es concejal de ciudadanos también. Ah, que es del partido político ciudadano. Igual que Teresa Veráten. El partido político de ciudadanos es ahora de Uber. Y de, sí, de Uber. De Uber, de Uber. Sí, sí, Pero no hay Uber. No hemos hablado de los taxis y me voy enfadado porque yo quiero hablar de los taxis. Bueno, el próximo día hacemos un serial de los taxis. Yo soy amigo de los taxistas y defensor de los taxistas. Bueno. No, monopolio no te lo permito. Del programa con los taxistas. Yo soy defensor de los taxistas. Y como digas, y como tú digas, Monopolio del programa, muchachos. No, como tú digas Monopolio de los taxistas te doy una trompada. Te lo ofrezco públicamente, fíjate. ¿Ah, sí? Sí, para que te quereyes conmigo. Pues venga, ya no vienes más. El que no defiende los taxis, el que no vas a venir es tú. El que no defiende los taxistas es lo de hecho de la isla. Venga, hombre. Hay que defender a los taxistas. Muy bien. ¿Qué taxista? A todos los taxistas. Todos, sin excepción. Todos. Incluso los malos. También. Porque mira, el más malo de los taxistas, el más malo de los taxistas paga una media en nuestro país, el más malo de los taxistas en nuestro país paga como mínimo 40.000 euros de impuestos. ¿Tú sabes cuánto pagó Uber el año pasado después de ganar 900 millones de euros? ¿Cuánto? 53.000 euros en impuestos solamente cuando tenía que haber pagado 290 millones. Así que el más malo de los taxistas de España paga más impuestos que lo que paga Uber. Así que a mí lo que quiero de ti, si algo te puedo pedir, es que me defiendas a los taxistas. Vale, venga. Hay consejales socialistas en ICO que no van a los plenos. Sí, en La Gomera y en tantos sitios. Dos meses. Meses y meses y sin a los plenos. Sí, están enfadados con la dirección del partido. Sí, claro, porque hicieron la moción de censura. ¿Eh? Porque hicieron la moción de censura. Después de la moción de censura no van. No, no, ni fueron. Y hay uno que es asesor que vive en la guión Es que algunos no fueron a la moción de censura. Está liberado y no van a los plenos tampoco. Que no cobran, ¿dónde? Que cobran y no van. Ah, que cobran. Uno que cobra y no va, que es la esperanza blanca de ICO. Uno de educación, Javier Sierra, ¿lo conoce? Sí, pero tengo un buen concepto de ese chico. pero no va a los plenos. No creo. Sí. ¿En serio? En serio. No, yo tengo un concepto de una persona honrada, seria y rigurosa como es Javier. Que no va a los plenos. Javier estuvo en la moción de censura, yo lo digo porque yo estuve allí, tengo un buen concepto de esa persona, me parece una persona honrada, seria y rigurosa. Y yo sí doy la cara por Javier. Es rigurosa pero no va a los plenos. Y yo esa parte la desconozco a Feli, lo voy a preguntar. Riguroso, honrado, a lo mejor es que no fue un día, a lo mejor no fue un día. lleva tiempo sin ir. No, no. Javier es una persona en Ico de los Vinos seria y rigurosa y que tiene mucho cariño. Javier, Abreu, ¿algún día podremos tener las cuentas de Ciudadanos de la Laguna a nuestra disposición? ¿Algún día podremos tener las cuentas de todos los partidos? ¿De Ciudadanos de la Laguna? No, ¿De todos los partidos? Puede ser un bragas lagunero. me parece muy mal lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque si reclamas las cuentas de un grupo político ¿De todos? ¿En concreto? Sí. ¿Vale? Me interesa. Deben de reclamar la de todos. Sí. ¿Sabes por qué? Las cuentas de los grupos políticos de todos los ayuntamientos deben de ser públicas. Claro. Porque los ayuntamientos le dan un montón de dinero. ¿Las de Santiago son públicas? Mira, yo no lo sé, pero deberían de serlo todas. Todas. Santiago Pérez, ¿no? Pero tú acabas de reclamar la de uno. No. Digo, que sean la de todos. Bueno, de Ciudadanos. No. PP, coalición, PSOE, todos, pero en el Cabildo y en el Parlamento. Mira, ¿sabes lo que hicieron en La Laguna? Con el voto en contra de... Quitaron dinero de Salud y Gonzaga para incrementarse la asignación a los grupos políticos de La Laguna. Nadie lo ha contado, solo lo cuento yo. Vale. Solo lo cuento yo en todos lados. El próximo jueves. Pero te pido, Félix, encarecidamente que cuando tú pidas las cuentas de un partido para lo que nosotros queremos hacer tele de verdad, pidamos la de todos. Gracias. En todas las instituciones. De verdad que me gusta cuando te pones el maestro, mi pequeño maestro y yo me quedo como un pequeño saltamonte. No, porque nunca he esperado que tú solo pidas las cuentas de un partido. Pero, pues, es mi interés. Pídela de todos. No, ¿para qué pídela de todos? Porque queremos saber de todos. Quiero concentrarme en Ciudadanos, en La Laguna, solo. No, no, ¿sabes una cosa? Para estar concentrado, no dispensarme. Yo participé una vez en esta guerra. Sí. En una guerra parecida, te la voy a recordar. Terminamos con esto. Terminamos. Vale. ¿Te acuerdas? Maestro. ¿Te acuerdas, alumnos de...? Ya me he pedido un saltamonte y me gusta más. No, gran saltamonte. El volumen es gran saltamonte. ¿Te acuerdas aquella guerra en la que todo el mundo quiso saber las cuentas del Partido Popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz? Sí. ¿Vale? Y que luego se gastaron el dinero en bebidas y bragas, casoncillos y no sé qué. De Cristina Tavío. Sí. Nunca nadie pidió las cuentas del resto de los grupos. Ya. Porque era solo hacer daño a Cristina Tavío. Y yo participé de aquello, como tantas otras personas. Cosas que me arrepiento. Porque mi error no consiste en no haber conocido esas cuentas y en lo que gastaron el dinero, que estaba muy mal. Sino no haber pedido la de los demás también. Porque a los demás, a lo mejor en los demás se habían gastado en cosas peores. Vale. Entonces, este es el mismo caso. ¿Alguien quiere saber las cuentas de un solo grupo? No, yo creo que deberíamos de saberlas de todos. Mira, los diputados autonómicos han subido este año el sueldo y nadie ha dicho nada. Entonces, debemos de saber las cuentas de todos los grupos políticos. ¿En la laguna se sabe? ¿Eh? Las cuentas. Deben de saberse, ¿cuál es el problema? ¿Dónde están? Si a mí, yo estuviera en un grupo y me estuvieran pidiendo las cuentas, las entregaba al minuto uno. Pero, ¿no las entregan? Pues no sé si las han entregado, yo no estoy en esa... Pero eso, la intervención no tiene... Pero vamos a ver, eso hay un acuerdo plenario que les obligaba a entregarlas a todos. Pero veo que hay solo una campaña contra Teresa Verástigui y no quieren saber las cuentas de Coalición Canaria, ni la del PSOE, ni la del PP, ni la de nadie. Pero, ¿y esto qué es? ¿En qué consiste esto? ¿En volvernos, en utilizarnos a ambos sin necesidad ninguna? No, las cuentas de todo. Gracias, gran maestro. De nada, gran saltamonte. Muchas gracias. Aprende a significar el objetivo. Gran maestro, muchas gracias. Todos los días no es equivocable. Namaste. Todos los días yo te doy perdón. Te doy perdón y te perdono. Namaste. Adiós. Te perdono, vete. Buenos días. Arranca. Adiós. Buenos días, buenas noches, buenas noches. Acaba la guadaña. Que arranques ya, yo te perdoné. Adiós. Te perdoné. Vete. Adiós. Vete.